Ahora conoceremos un lugar más para disfrutar de un bello panorama. Este lugar tiene una abundante vegetación y aguas vivas que forman un espejo natural para las nubes. Hablamos del Parque Recreativo Laguna de Apastepeque, que se encuentra ubicada a tan solo 4 kilómetros del desvío a la ciudad de San Vicente. La Laguna de Apastepeque es un remanente de agua natural de origen volcánico, rodeado de frondosos árboles. Su nombre en náhuatl significa Cerro de las Vasijas Grandes. Si piensa en relajación, naturaleza y descanso, la Laguna de Apastepeque es el lugar ideal. Este parque le ofrece, además de una vista panorámica espectacular a la orilla del lago, jardines, áreas de descanso, restaurantes con mirador hacia el lago, o si prefiere, dar un paseo por este malecón turístico. Y las actividades acuáticas no pueden faltar. Puedes disfrutar de un relajante paseo en lancha y gozar de todo este paisaje natural alrededor del lago. También puedes hacer recorridos en kayak por la laguna. O simplemente nadar en el lago mientras disfrutas de la compañía de tu familia y amigos. Sin duda alguna, el Parque Recreativo Laguna de Apastepeque es una verdadera ruta turística que lleva a sus visitantes a obtener un contacto directo con la naturaleza. ¡Gracias!